El doctor Álvarez Machay no sabía nada de este nuevo problema que tiene. A las 9 de esta noche, hace un poco más de una hora, la corresponsal de 24 horas interrumpió su descanso y le informó lo que estaba pasando. Doctor Humberto Álvarez Machay, el gobierno de Estados Unidos pidió al gobierno mexicano el procesamiento judicial de usted. Esto quiere decir que se inicia aquí, en nuestro país, en México, pues todo el proceso de su caso. Bueno, mire, yo lo único que le puedo decir al respecto es precisamente cuando terminó la corte de lunes, precisamente un agregado de la Procuraduría General de la República, el licenciado Miguel Ángel Ponce, me acuerdo que refirió y fue muy claro en decir que a una persona no se le puede procesar dos veces por el mismo delito. Entonces, pues este, no sé qué, no sé qué es lo que está impidiendo. Eso dijo el doctor Álvarez Machay, nace una hora a nuestra corresponsal. Hablando de otras cosas, el programa no se... Don Aurelio, tenemos desde Guanajuato a nuestra corresponsal Rocío López Ruelas. ¿Qué tal, Rocío? Adelante. Buenas noches. El presidente de México, Carlos Salinas de Bortari, señaló que los avances del saneamiento, control y distribución en la primera etapa de la cuenca Lerma Chapala fueron positivos. Dijo que los cinco estados involucrados, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Jalisco y Estado de México a lo largo de la cuenca han respondido favorablemente, pero aún falta mucho por hacer. Antes de que concluya este año, se terminará la construcción de las 48 plantas de tratamiento a lo largo de la cuenca. El presidente de México y los cinco gobernadores firmaron un acuerdo donde se pretende continuar con el ordenamiento de los aprovechamientos hidráulicos superficiales y subterráneos, emprender una segunda fase de saneamiento con la construcción de 52 plantas de tratamiento que tratarán dos terceras partes de las aguas residuales domésticas, industriales de la cuenca y fortalecer las acciones para mejorar la eficiencia en el uso del agua en el campo, en la ciudad y la industria. El presidente de México señaló que Chapala tuvo una recuperación importante por los fenómenos climáticos, pero también dijo por la mano del hombre, ya que se saneó en un 50%. Esto lo dijo durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Consultivo para el ordenamiento y el saneamiento de la cuenca Lerma Chapala que se desarrolló hace unos momentos en Guanajuato. Al término de esta reunión, señora, se llevó a cabo una entrevista con el señor presidente. Dentro de esta entrevista le preguntamos si realmente esto quería decir que habían resultados positivos. Él comentó que ha sido muy alentador lo que han realizado los cinco gobernadores involucrados, que hay muchos problemas que resolver, pero se ha podido avanzar mucho en cuestiones de agua, sobre todo en los últimos cuatro años. A 11 millones de mexicanos ha sido un resultado que los alienta a trabajar y a seguir adelante porque tienen agua saneada. También se le preguntó que si realmente el mexicano ya tiene una cultura de cuidar el agua. Dice que la naturaleza es cierto que provee este líquido en abundancia, pero no sobra, dice, y la están cuidando mucho mejor todos los mexicanos. Seguiremos trabajando para que llegue más agua de mejor calidad a más mexicanos. No se escatimará, como último concluyó, en invertir para cuidar, distribuir y controlar mejor el agua de todo lo largo de la cuenca y el agua de nuestro país. Muchas gracias, Rocío. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos muchas noticias. No se vaya.